Hola, soy Carolina de Catlella Bio, les gustaría saber cómo realizar un lindo regalo para cualquier momento. Aquí les dejo el paso a paso de cómo realice este empaque. Me gusta este empaquecito porque son fáciles de conseguir los materiales, porque si solamente queremos dar una plantica de vivero que generalmente viene en una materia plástica, entonces es súper fácil para poderlo encontrar y poderlo hacer. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Entonces este empaque es ecológico, económico y duradero. Por eso me gusta enseñarles este tipo de cosas. También los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales, a que se suscriban en nuestro canal, donde siempre van a encontrar información de calidad sobre el cuidado de las plantas, la jardinería y huertas.